La sentencia europea de las cláusulas suelo ha generado mucha confusión y muchas lecturas interesadas de los que quieren hacer negocio con ella. Lo primero que hay que decir es que el fallo no anula estas cláusulas, en absoluto, ni tampoco obliga a los bancos a devolver todo lo cobrado de más, los famosos 4.000 millones. Lo que dice, que es muy importante, es que si un tribunal declara anula la cláusula suelo de una hipoteca, es como si no hubiera existido nunca. El banco debe devolver todo lo pagado de forma indebida desde la firma del préstamo y no sólo desde mayo de 2013, como había establecido el Tribunal Supremo. Esto significa que los afectados deben reclamar uno a uno y conseguir que los jueces anulen sus cláusulas para poder recuperar su dinero. Y aquí hay dos grupos de entidades. Por un lado las que ya han sido condenadas por el Supremo, por lo que es fácil conseguir una sentencia favorable, puesto que las cláusulas de todos sus clientes son iguales. Son BBVA, Popular, Abanca, Cajamar, Caja Sur y Caja Segovia. Por otro lado, las que no tienen condena todavía, que son las demás. Y ahí va a ser más duro, porque recurrirán las condenas iniciales y tendrán que llegar el primer caso hasta el Supremo. Y es posible que no las anulen en ningún caso, es decir, que haya un fallo favorable al banco. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un afectado? Ante todo, debe calcular el importe que tendría derecho a recuperar. Hay varias calculadoras, como la que les ofrece el confidencial. Después debe reclamar al banco, que seguramente le va a ofrecer un acuerdo para no ir a los tribunales. Si la cifra que le dan se aproxima al perjuicio total, acéptelo. Si se queda muy lejos, evalúe si merece la pena pleitear. Muchos bufetes y asociaciones ofrecen hacerlo gratis, porque las costas la pagará el banco si usted gana. Si pierde, las pagará usted. Así que cuidado también con los cantos de sirena.